A la María Pérez, muévete a mi lado, a la María Pérez, muévete a mi lado, porque bailas como un ángel, pero más negro que blanco, y así me sacudes todos, todo y quitos mis pecados. Cero X3, como siempre apoyando el talento ivagreño, en ese momento me encuentro con dos de los integrantes del grupo UATACA. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cero X3. Hola, muy bien, gracias por la invitación, aquí con toda la energía entregándosela a los televidentes de Cero X3. Bienvenido a Cero X3, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Clever y muchas gracias por la invitación a Cero X3. Bueno, cuéntanos acerca de hace cuánto está creada esta banda, ¿cómo surgió? Bueno, UATACA lleva prácticamente cinco años desde que empezó, pero pues ha tenido varios cambios, ha tenido cambios de vocalista, ha tenido cambios en los integrantes del grupo, pero ahí vamos dándole, tuvimos un break de mucho tiempo mientras que fuimos creando las canciones y pues ahora ya casi está listo el disco para sacarlo a la venta y esperamos que lo compren y que les gusten las canciones que vienen dentro de él. Bueno, tengo entendido que ustedes empezaron con Está Tan Buena, ¿cierto? La primera canción. Exacto. Cuéntanos qué cosas nuevas tienen en este pre-lanzamiento del CD. A ver, UATACA ahorita se enfatiza mucho en hacer y resaltar el folclor de nuestra región y más que todo pues de Colombia, regionalizarnos y apoyar lo que son nuestras raíces, sacarlas adelante. Entonces estamos trabajando una serie de funciones latinas, varias cosas más o menos como fonqueras, poperos, pero sin salirnos del regionalismo. Bueno, tengo entendido que algunos de ustedes, de los integrantes, viven en Bogotá, otros se encuentran en Ibagué, ¿cómo hacen para organizar, para hacer todo eso? Yo creo que cuando uno hace las cosas con amor y con esfuerzo, lo hace como sea, entonces ahí a las malas o a las buenas toca hacerlo. Entonces el baterista y yo vivimos en Bogotá, pero ellos todo el tiempo van y nosotros todo el tiempo viven. O sea, eso es un baile y venden y fue madre. Bueno, y el vocalista, ¿una muestra de alguna canción del grupo? Bueno, la muestra sería nuestro sencillo, se llama ¿Qué será tu boca? Voy a cantar el coro, dice. Esto es Huataca. Esto es Huataca.